Señorías, el antropólogo Marshall Seilins escribió que la pobreza no es una pequeña cantidad de bienes ni tampoco la relación entre medios y fines. La pobreza, decía él, es sobre todo una relación entre personas. Por eso creo que cuando abordamos el asunto de la pobreza debemos abordarlo desde esa óptica de las relaciones entre personas, es decir, desde la óptica de la desigualdad. Y traigo esta cita para poner el énfasis en dos aspectos. El primero, que el empobrecimiento del país que ha provocado la crisis no tendría por qué llevar aparejado ese aumento de la desigualdad que se ha producido. De hecho, otros países que están sufriendo la crisis y que están sufriendo recortes, como es el caso de Portugal, no han visto crecer la desigualdad como la hemos visto crecer en España. Todos los datos confirman este aumento preocupante de la desigualdad. En primer lugar, el índice de Gini, que mide la desigualdad absoluta, nos otorga una puntuación de 34, en la que el cero sería la igualdad absoluta y cien la desigualdad absoluta. Es la puntuación más alta que se ha registrado nunca en España desde que existen este tipo de registros. El índice de Eurostat, que refleja la relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que menos ingresa, nos da una puntuación de 7,5, la peor de toda la Unión Europea. Por ponerlo en perspectiva, la media de la UE de 27 miembros es de 5,7, y nosotros estamos más de dos puntos por encima. Según la OCDE, no solo somos el país donde hay más desigualdad, sino también donde más ha aumentado la desigualdad social con la crisis. Y, por último, hay que añadir a esta desigualdad social la desigualdad regional, que también es una relación entre personas que viven en distintas comunidades autónomas. Esta desigualdad entre regiones existía antes de la crisis, pero lo que ha hecho la crisis ha sido agravarla profundamente. Y cito un estudio de Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigación Económica, que señala que mientras en el tiempo de la crisis la pobreza ha aumentado un 21% en Canarias o un 18% en Valencia, ha disminuido en Navarra, País Vasco y La Rioja. Y este es el segundo aspecto en el que quiero detenerme, porque nos enfrentamos a una situación que es dramática, pero que no es fruto de un terremoto ni de una catástrofe natural. La pobreza tiene causas y la pobreza como relación entre personas, como desigualdad, está directamente relacionada con decisiones políticas que se toman desde las instituciones. Caritas Foesa, en sus sucesivos informes sobre la pobreza y la desigualdad en España, señala que el desempleo, la precariedad en el empleo y la temporalidad son causas directas del empobrecimiento de la población. También lo son la caída de los salarios, la congelación o no actualización de las pensiones, la pérdida de prestaciones o el endurecimiento para el acceso a algunas de ellas. También lo son los desahucios. Es difícil pensar en alguna de las medidas económicas que ha tomado el Gobierno en el último año y medio o de las que no ha tomado y no ver su vinculación directa con el empobrecimiento general de la población y con el aumento del porcentaje de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza. Es difícil aceptar esa descabellada política que no toca los 5.000 millones de euros anuales que nos cuestan las diputaciones mientras recorta servicios públicos esenciales como sanidad, educación o servicios sociales que también empobrecen a los ciudadanos hasta extremos que todavía no somos capaces de ver porque tienen efectos sobre el largo plazo. Como decía al principio, la pobreza es una relación entre personas y a mí me llama la atención que el Grupo Socialista en esta proposición de ley nos proponga atacar la pobreza sin atacar la desigualdad. Ustedes proponen crear un fondo de 1.000 millones de euros obtenidos mediante la emisión de nueva deuda pública y nosotros pensamos que sería un fondo destinado a fracasar, como fracasan casi todos los planes destinados a combatir la pobreza que no tienen en cuenta la desigualdad. Porque la desigualdad es una enfermedad que ataca a todos los miembros de una sociedad, no al grupo de personas que sufren la pobreza. Y no es algo que digamos nosotros. Lo dicen en estas 300 páginas Wilkinson y Pickett, que son dos epidemiólogos británicos. Este libro ya se lo presté a la ministra de Empleo, que me lo ha devuelto, como se puede ver, aunque creo que no se lo ha leído. Estos dos epidemiólogos, digo, empezaron estudiando la incidencia de la pobreza en enfermedades como la depresión o la obesidad y acabaron llegando a una conclusión que creo que debe hacernos reflexionar. Que los efectos de la desigualdad no se limitan a los más desfavorecidos, sino que afectan a la mayoría de la población, a lo que ellos llaman la infelicidad colectiva. Así, hay cinco veces más posibilidades de padecer enfermedades mentales, no entre el grupo de los pobres, sino en el conjunto de la sociedad. Hay cinco veces más probabilidades de ir a la cárcel en las sociedades más desiguales y no en el grupo de los más desfavorecidos, sino en el conjunto de la sociedad. Ellos descubrieron y constataron que hay seis veces más posibilidades de ser obeso en una sociedad desigual y no en el grupo de los más desfavorecidos, de los pobres, sino en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, cuando nos referimos a ese 20% de la población española, cifra creciente, que vive bajo el umbral de la pobreza, en el fondo estamos dejando de lado el hecho de que cualquier plan que pretenda atacar la pobreza va dirigido en realidad al 100% de la población. Y la desigualdad, desde nuestro punto de vista, señora Jiménez, no se combate con fondos de emergencia, sino cambiando políticas estructurales que son las que atacan la desigualdad. Por ejemplo, cambiando el sistema impositivo, modificando la tributación de las rentas de capital para equipararlas a las rentas del trabajo, modificando el impuesto de sociedades para hacerlo más progresivo, derogando la Ley 4.2008, aprobada por el anterior Gobierno socialista, para recuperar, modificándolo el impuesto de patrimonio, combatiendo el fraude fiscal, recuperando el impuesto de sucesiones en aquellas comunidades que lo han eliminado. Cito unas cuantas de las muchas propuestas en materia fiscal que ha hecho mi grupo. Se aborda la desigualdad combatiendo el mal social, no destinando unos fondos a un grupo social concreto. Y lo mismo cabe decir en cuanto a la desigualdad regional. Ustedes no contemplan siquiera la necesidad de atajar esa desigualdad regional. Ustedes proponen que se entreguen, de esos mil millones, el 80% directamente a comunidades y ayuntamientos y el 20% a organizaciones del tercer sector. Y nuestra primera objeción es con qué mecanismo se hace esa entrega y con qué mecanismo se aseguraría que se destinaran esos fondos a los propósitos sociales que persigue la iniciativa. En todo caso, esos fondos deberían ser finalistas, pero eso es algo que no figura en la iniciativa. Porque lo cierto es que hasta ahora, sumando el fondo de liquidez autonómica, los anticipos de financiación y los pagos a proveedores, se ha dado a comunidades y ayuntamientos 60.000 millones de euros. Mil millones más, especificando solo, como hace su iniciativa, que podrán dedicarse a alimentación, vivienda, apoyo socioeducativo. Nosotros creemos que deberían dedicarse a esos fines. Y cómo nos aseguramos, que es algo que tampoco figura en su iniciativa, que ayuntamientos como el de Madrid, que tiene 80 millones de euros sin ejecutar en el capítulo de políticas sociales del presupuesto, cómo asegurarnos de que el nuevo dinero que reciban también lo van a dejar sin ejecutar. Nosotros, además de esta primera objeción, tenemos una objeción mayor. Ustedes mencionan en la exposición de motivos las rentas mínimas de inserción que dan las comunidades autónomas. Una renta mínima que, por citar solo dos casos, el de Andalucía y el del País Vasco, son datos de hace un año, ahora habrán empeorado probablemente. En Andalucía cubren a 27.000 personas y en el País Vasco a 55.000, a pesar de que la cifra de paro de Andalucía es mucho mayor que la del País Vasco. Y, además, la cantidad que supone esa prestación en Andalucía es de 383 euros al mes y en el País Vasco de 640. Es decir, parece que con esta iniciativa se le dice al Gobierno, haga algo, dele dinero a las comunidades autónomas y, a partir de ahí, desentiéndase del problema. Y nosotros creemos que no puede ser. Nosotros creemos que un asunto tan urgente como la pobreza y la desigualdad social obliga al Estado a un compromiso mayor y obliga a considerar que esa coletilla habitual de las iniciativas, de la salvaguarda de las competencias autonómicas, a veces está por debajo de las situaciones de emergencia social, como es el caso. Insisto, ustedes nos proponen atacar la pobreza dejando intacta la desigualdad. Y, a pesar de ello, y aunque nos parece que la iniciativa no es buena, nos parece también que es enmendable y la vamos a votar a favor. Creemos que es urgente ponerse a trabajar en este asunto, creemos que es urgente cambiar de política económica y de política tributaria para acabar con las desigualdades sociales y ponerse a trabajar en materia autonómica para acabar con las desigualdades regionales. Esa es la cuestión que ustedes dejan intacta y que para nosotros es la cuestión política esencial, no la cuestión asistencial, sino la cuestión política esencial, atajar la desigualdad. Nada más, señorías. Muchas gracias.